Inexplicable Pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Y mi vida le marcaste por tu santa y fiel bondad Veo la sangre por tu piel a tu custodio Tus manos y tus clavados para darme libertad Inexplicable es que no me amara tanto así Pero una cosa yo sé que lo hizo porque así quiso padecer Por hacer que le quiero deservir Inexplicable A mi me amara y mi vida transformara Pero hay su santa y fiel bondad Inexplicable es que Dios me llega Su grande amor subiendo en mi lugar Inexplicable es que por mí él me hubiera Pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Inexplicable es que por mí tú te entregaste Inexplicable es que por mí tú te entregaste Tus manos y tú te entregaste Tus manos y tus clavados para darme libertad Tus manos y tus clavados para darme libertad Tus maestros para los que nos han sumado Tus maestros para ti yo viven El amor sufriendo en mi lugar Inexplicable es que por mí él muriera Pero no lo hizo porque sí quiso darme seguido entrega Cuando encontré que por mí tú te entregaste Y vivir a libertad con tu santa y tu bondad Pero la sangre por tu mal a ti te estallé Mis malos y tus cadáveres para darme libertad Inexplicable es que él me amara tanto así Pero una cosa yo sé que lo hizo por mí Y ahora sé que le quiero discernir Inexplicable es que Dios alivinara Y la transformara en su santa y su bondad Así es si Dios, la verdad es inexplicable El amor que ha tenido para con nosotros Gracias Dios, porque el ser humano, mi Dios, nada valía Padre, cuando para ti fue de alto precio, mi Dios Tanto Dios, que tu vida viste, mi Dios Por amor a nosotros, mi Dios Gracias Dios, porque nos has amado de esta manera, mi Dios Amado, gracias Señor Jesús Gracias Dios, gracias Padre, gracias Dios